Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del ex integrante de la Academia Bicentenario. Foto tomada de la web nuevamente la televisora de TV Azteca se vistió de luto ya que un ex integrante del reality musical, la Academia Bicentenario, falleció en Valencia, España. Falles. Hasta del cantante Edu del Prado, quien también participó en programa como La Voz España y Operación Triunfo. Hoy nos deja Edu del Prado, maravilloso cantante, hizo millones de cosas entre ellas un paso adelante, UPA Dance, Sister Act, profesor de OT Francia, Star Academy, la Academia en México, The Voice Francia. Aquí os lo comparto en un concierto en Japón, para miles de personas que subió hace unos meses porque pensando en él yo creo que lo que le gustaría es despedirse cantando. Tantos recuerdos en mi corazón, lo conocí con 11 años en mi proyecto Tattoo, él ya era un ídolo con su primer disco. Después compartimos teatro, giras de teatro, UPA. Descanse en paz, una publicación compartida de Beatriz Luengo, arroba Beatriz Luengo, el 23 de junio, 2018 a las 3 y 2 PDT en el programa de espectáculos informaron que hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. A través de la red social oficial de Edu del Prado informaron a todos sus fans, arranca la 40 marcha gay al son de fielito lindo, con Jesse y Hoy por su parte sus fans no tardaron en. ¡Suscríbete al canal!